...campo de juego, arbitró Rafael Ormazábal, poco más de 2.500 personas y Colo Colo ha derrotado a Melipilla 4-1, estableciendo una neta superioridad en la segunda etapa. Vamos a ir entonces con una mano ahí de un jugador, Albo, con el primer gol de Melipilla. Ahí está el cabezazo de Nelson Correa para el 1-0 del conjunto de Melipilla sobre Colo Colo a los 29 minutos. La primera llegada del conjunto, Mina, en gloria y majestad, Aníbal González, pase el Coca-Mendoza, entre poste y arquero, Aníbal González para el 3-1 a los 41 y casi en los descuentos, el cuarto gol para Colo Colo, ahí está un córner corto y el Tunga González liquida para darle el 4-1.